es una realidad digamos que una persona que no tiene cabello pues es un cambio de vida para mí me sentía de pronto mal con mi caída de cabello se siente uno de pronto son situaciones de que que ante la sociedad o las demás personas uno se siente como mal pero por eso tomé la decisión y al ver los resultados el autoestima yo creo que es un cambio de vida un mejora totalmente esa sensación de uno verse estéticamente y es un cambio de vida muy bueno realmente el resultado de la cirugía me cambió la vida o sea soy una persona diferente me siento más exitoso me siento más seguro y esto fue algo sorprendente porque los resultados han sido excelentes o sea cuando me hice la cirugía me hablaban que los resultados serían a un año pero en este momento del procedimiento llevamos siete meses y realmente los resultados han sido sorprendentes porque también he seguido a cabalidad el tratamiento tanto antes como después con todos los procedimientos que la doctora lina triana y la otra carla me han recomendado como es el hacer la aplicación de los diferentes medicamentos para ayudar a que este procedimiento sea exitoso siempre para mí fue como un mito no sé saber si si era viable uno puede recuperar su pelo a través de un implante capilar fueron muchas las consultas que hice en internet con personas y bien en el lugar que era con la clínica la doctora lina pude lograr y conseguir lo que estaba buscando recuperar mi cabello y mejorar mi vida mi calidad de vida gracias